Música Menos del Estado Libre y Sobrano de Durango El alacran encapsulado de este llavero multicolor que es México En donde sus hombres son hombres formales y sus mujeres son puro corazón A Durango le toca renovar 25 diputados del Congreso, también 3 senadores y 4 diputados federales Durango no es ajeno a los típicos problemas que tienen todos los pinches estados de la República Pero les aqueja un poquito más la corrupción, la inseguridad, la contaminación y por supuesto el crecimiento incontrolable de alacranes Y no, no me refiero a los animalitos O bueno, sí, también son animales, la verdad Bueno, ya saben a qué me refiero Todo esto sin contar que Durango es uno de los estados en que se genera el voto más caro del actual proceso electoral Es decir, toda la infraestructura para el proceso de sufragio en Durango sale carísima debido a vuelos, viáticos, combustible Y largas caminatas con toda la papelería a cuestas Es por eso que, amigos de Durango, tomemos mucho en cuenta el esfuerzo que todos están haciendo Para que todos en México podamos votar No lo dejen pasar, no lo dejen pasar, es por el bien de todos cabrones Es carísimo votar allá como para que lo desperdicien No sean la chava mamona de las elecciones Vamos Durango, a votar No sean la chava mamona de las elecciones